Procuramos una América Latina más unida, más fuerte y más solidaria, que partiendo de todo aquello que nos une, pueda ir superando lo que nos divide. En momentos críticos de nuestra historia reciente, hemos tenido una respuesta que no olvidaremos. Y por eso, vale recordar en este momento, por Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos de Norteamérica, para los ecuatorianos, nuestra primera prioridad es y debe ser Ecuador. ¡Gracias! 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 Pero a partir de ahora, impulsaremos con mayor firmeza el proceso de cambio económico-social que constituye el único afianzamiento serio de la democracia. Nos entregaron un país endeudado. Ecuadorianos, es hora del trabajo, el esfuerzo, la solidaridad. No de los paros, huelgas, amenazas, incomprensión o rumores. Por eso, provemos el amor a la patria, cumpliendo cada quien con nuestro deber. Nuestra gran pasión es y debe ser el Ecuador. El Ecuador democrático, capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! ¡Gracias!